Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviotras, estamos aquí en Call of the Sea, en este jueguito de puzles lovecraftiano, así ponía por ahí. Está en el Game Pass. He visto que es cortito, así que bien, he dicho adelante. Vale, he intentado antes. Vale, a ver ahora. He intentado antes, pero me ha craseado. Espero que no vaya ahora. Qué bonito esto, eh. Es una especie de una foto que yo robaría para Roll. Bueno, ahí está Cthulhu ya. No sé por qué este juego consume un montonazo, porque me está yendo a tironcicos. O sea, no el juego, el OBS. Va a tironcillos. No veo bien por qué. A ver si pongo el... Está medio. Si lo pongo abajo. Bueno, un poco mejor. Vale, directamente. Qué amarillo son mis brazos, ¿no? Está puesta la sincronización vertical, no lo sé. Ya veo este lugar. He estado aquí antes. Ya veo. He estado aquí toda mi vida. Estoy en la caja. Estoy en la caja. Qué mal rollo, ¿no? En cuanto, a ver, bueno. En cuanto... En cuanto se ve agua, ya te lo veo el gastriano. Ah, no puedo. Ahí, me cachis. No, un sueño. ¿Qué te pasa en la mano? Específica. Nunca nadie, ¿eh? Nunca. Se levanta y dice, esos horribles sueños sobre mi madre que murió. En esta concreta hora, en este momento concreto. Y en esa procreta, parece que te has perdido a ti. No creo que nunca... Perdóname, señora. La isla está en la vista. Vamos a bajar el baño en un minuto. Oh, muchas gracias, Capitán Hodgson. Voy a salir de pronto. A ver. A ver, a lo mejor lo puedo subir a media. Mientras no haya agua. A ver. Pichipachá, ¿eh? Uf, qué raro el... Si por lo menos es que no son 60... Exacto, se ha pegado un 59 pico, pero bueno, yo qué sé. Melvae du Mare du Sud. Marvels of the Southern Seas, I think. Del 34. Ah, the amazing adventures of Nora Everhart. ¿Qué os has recordado de mi extraordinario viaje? Nora, recuerda este número, 506. 1 de noviembre de 1900. Me lo voy a tener que comer enterito, ¿eh? Dios. Entiendo que esto es 1 de noviembre. Julio del 34, vale, esto va primero. A ver. Ha pasado un mes desde que recibí la última carta de Harry. La envió desde San Francisco y en ella decía que la respuesta a mi enfermedad puede residir en el océano Pacífico. Espero el silencio, solo se da un retraso del servicio de costal. 14 de julio... Ah, vale, esto es el 6 de julio. 14 de julio del 1934. Anoche tuve otro de mis sueños lúcidos, pero esta vez hubo algo diferente. Dislumbré una estrella isla en la distancia. En su centro, un gigantesco belisco de piedras alzabas en una montaña cubierta por la niebla. Desperté en papá en sudor. 16 de septiembre. Sigo despertándome de extraños sueños en mitad de la noche. Todavía sin noticias de Harry. Y ya han transcurrido 3 meses. Maldita sea mi enfermedad. Mi marido desapareció y apenas pudo cambiar sin quedar exhausta. 10 de octubre del 34. Una enigmática frase escrita en la foto de mi marido. Una antigua reliquia de piedra parece un cuchillo. Una de latón con las letras CW grabadas. Las tres vivieron en... En el paquete que vivieron ayer en mi casa enviadas de Tahit. Sin remitente. Encuéntrale 74 millas náuticas al este de Otterait. Otta, Otta, Otaheit, Otaheite, 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 Otaheite. Tras buscar un par de libros de historia y geografía encontré que Otaheite es el antiguo nombre de Tahití. Es el mismo lugar donde vive el paquete. ¿Qué significa todo esto? Hombre, si lo tengo que decidir, aunque me sienta débil, tengo que sacar fuerzas de flaqueza y buscarle. No será fácil, pero tengo que encontrar a mi marido, cuesta lo que cuesta, aunque significa ir hasta el fin del mundo. 14 de octubre del 34. Cogí un tren de San Francisco siguiendo el rastro de Harry en el edificio Maison. Averigüe que el 25 de mayo Harry compró seis pasajes para Tahit en el SS Carmel. Otra vez Tahit. Como nota aparte, no sé si el aire fresco o la brisa marina, pero me encuentro mucho mejor. 19 de octubre del 34. Primero iré a Tahití en un transatlántico. Si no encuentro a Harry allí, tendré que apañármelas para en un barco. Me lleve hasta la que sea de la gran 74 millas de Tahití. No va a ser fácil y tampoco barato. 19 de octubre. Echado tanto de menos el más desde que Harry y yo nos mudamos a Denver. Me encanta sentarme en la cubierta y contemplar las aguas bajo la luz de la luna. Es tan reconfortante. 1 de noviembre. A ver. ¿Esto cuándo era? Octubre, octubre. Bueno, a mí te recuerdo. Llega Tahití. No está siendo fácil encontrar información sobre la expedición de Harry. Debo haber recorrido todo papete. Preguntando, pero nadie parece saber nada. Respecto a este lugar, 74 millas al este de Tahití. Algunos lugares han mencionado la isla. Sin embargo, parecen reacios hablar más de ella. Es como si se pensaran que el lugar está maldito. Un momento. Es que veo que está sufriendo. ¿Qué te vas a pasar abajo, tío? Por lo tanto, tampoco se ve mucha diferencia. Ahora ya no sufre. Según Hudson, lleva meses sin ver Lady Shannon ni su tripulación. Ah, vale. Como todo buen marino, el capitán es supersticioso. Me toma por loco. No voy a arriesgar la vida de mi tripulación. Es el sitio maldito. Me dijo Cuatro de Número del 34. Tras tres días de súplica, se conseguió convencer al capitán Hudson para que me acerque a la isla. ¿Cuál es su dinero, señora Everhardt? Everhardt. Everhardt. Que me deje en paz, sea suficiente pago. Creo que hay un carazón bondadoso dentro de ese vieje gruñón. Creo que con el viaje, Nora recuerda este número. Bueno, ahora se ve mejor. Al menos. Después de gastar tanto tiempo leyendo este libro, creo que he aprendido algo o dos sobre la cultura polinesiana. Recibí un paquete misterioso misterioso en mi casa. He instalado todos sus contenidos en mi caja de suceso. Uy, no quería. No le voy a dejar paquete de Haití. Un paquete en octubre del 34 entregado. Vale. 506. Lo he hecho al revés, ¿verdad? Toma. Este es el paquete. Claro que sí. Veo esta isla en uno de mis sueños incómodos. Lo he hecho de pronto que me desperté. Harry Everhardt. Mi marido, mi compañero, y mi querido amigo. Una llave de brazo con las letras CW. Y algunas instrucciones enigmáticas. Voy a llevarme la llave. Imaginaos que me la he llevado, ¿verdad? Vamos ahí. Qué bonito. Eso te iba a decir. Anzuelos. Ah, banderas. Típico, ¿no? ¿Hay algo ahí? No. Vale. Esto no lo podemos coger ni nada. Escuchar. Ah, vale. Claro, la frase que dice. Oh, los guantes. Te faltaban más largos los guantes, pero vaya. Vale. Pues, no sé. A ver, que subo un poquito... ¡Ah! Hay volumen. Un poquito solo. Vaya, no puedo. Vaya, pues no puedo. ¿Puedo? Puedo, 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 puedo. Uh, out of the blue. Qué típico, ¿no? Ay, necesito un PC mucho más potente. Bueno, porque te dicen un poco lo mismo que acabas de leer, pero te lo has leído tú. Capítulo 1, ¿no? En el grado mío es el este de Otaheit. Otaheit la vamos a llamar, porque... Me está conduciendo alguien, estoy conduciendo yo. Es que estaba bien hecho, ¿eh? Estaba muy bonito. Es que va a estar puto Cthulhu. Es que todos hemos visto este cuento ya. Oh, gigantesca. Es como muy colorista todo para ser un cuento Cthulhu, pero bueno. Una sirena eso. Todo grande lo pone ahí escrito. En realidad. O sea, está ahí de verdad. Bueno. Va lagueado. Lo siento. No puedo hacer nada. Cuando nos alejemos del mar... Cosa que no creo que vaya a pasar, porque este juego se llama Call of the Sea. Joder, es que la agua está súper chula, tío. Me estará matando el ordenador este agua, ¿eh? Oh, eso es un bicho. Me estaba llevando a alguien. No. Al agua. Por si acaso, no vas a coger la maleta. Bueno, parece lógico. Oh. Espera. Mierda, quiero. Es verdad. Lo que oíes es tu propio fluido sanguíneo. Eso está bastante guapo. Pero lo que oíes es tu... Oh. Tu propia sangre oyendo en tu cabeza. Bueno, no corre mucho la señora, por lo que vemos, ¿eh? Claro que sí. Que bien. Alguien vino aquí a dejar juguetes. Esto es una espada. ¿Esto no te llama la atención? Una espada con una cruz. Oh. Aking. Hay quien lea estas palabras. Hemos profanado. Y no hemos encontrado. Hemos profanado esta isla y no hemos encontrado nada más que la muerte. Una lepa. A ver. Una lepa. No sé. Que no nos queda algo. Tío. Por si acaso no lo cojas, niña. No me gusta ese camino. Vamos a mirar los caminos bonitos. Oh. Ah. No puedo llegar hasta ahí. No puedo llegar hasta ahí. ¡Ole! Me da la excusita para... Un vuelo de caminos. Ocho peña. Montaña. Me gustó más la película. La historia. Vaya. ¿En serio has dicho eso? No me gusta esto, la verdad. No es un lugar donde yo acamparía. Pero bueno. Supongo que habrá que ir por donde están los malos. Vaya. De pronto. La oscuridad se cierne. ¿No vas a coger un arma? Un palo o aunque sea. Un... Un machete desgastado. ¿No? ¿Te pueden matar en este juego? Es de puzles, en teoría. Una llave de atón con las letras CW grabadas. Estos son las notas de TAN. Y este es el diario. A ver. Sí, de noviembre del 34. He llegado a mi historia de las 74 mías de Tahiti. Las pescabes volverán por mí en tres días. Espero que se os hubiera entendido para encontrarte mi querido viejo amigo. Esto era modos. ¿Ha cambiado algo en todo esto? Ah. Dibujar ideas de mis sueños. Ah, vale. Lo que hemos ido recogiendo. Ah, y me he dejado algo. Puta. El símbolo del mar. Bueno, habrá que seguir por donde estaba el... Parece un este de apuntar pistas en tu diario y ir volviendo todo el rato al diario. A ver qué pista puede ser. Joder, es que está... Está muy pintón. Es normal que me vaya de puta pena. Lo quiero mirar todo. Otra historia. A ver. Señor. Dos señores. Serpiente de mar. Palos para que no pase. Serpiente de mar pasa. Lo rompe todo y señores gritan. Vamos a ver a serpiente de mar. Eso parece lo que pone, ¿no? Soy un maestro discerniendo cuentos de Tahiti. ¿Qué es esto? Esto parece... Para ejecutar. En plan, apoyas aquí la cabeza y chaca. Fuera cabeza. O un altar. Un señor en un barco. Se va. Se deja a los señores. Todos los señores van en barcos. Porco. Los señores suben y uno se queda en el mar. ¡Oh! Ascendieron todos y uno se queda en el agua. ¿Qué? Y ya está. Dime que hay dinamita aquí dentro. Se abre. Así que quien me envió esta clave estaba aquí. ¡Oh! Esto se ve como un escaseo de la escaseña. A ver. No hemos apuntado... Así. A ver. ¡Eh! ¡Ah! ¡Joder! Súper evidente. Una ruedica. Para hacer cosas de ruedica. Aquí está una mega serpiente. Que vino... ¡Ah! Lo sacrificaban. Es una mega serpiente. La cacharra que vino del mar y sacrificaban peña. La sellaron. Todos se marcharon. ¿Cómo que los polinesios no usan puertas? ¿Por qué construir una tan grande? ¿Cómo que los polinesios no usan puertas? ¿Qué están por detrás? ¿En la escala evolutiva? O sea, ahora cualquier piedra puede contener un... Esto puede ser la primera vez que he perdido una propiedad privada. Mi adolescencia en Newburyport no fue exactamente la cosa más divertida. Hay que leerlo todo, pero no me entiendes. Vale. Si es persona y instrumento dedicado... Va a caer equipo al más queen posibilidad de tres semanas. ¿Pero te lo pone? Ahí abajo Shannon... ¿Eso es eso? ¿Harry? ¡Harry! ¡Estas aquí! pues ya lo sabías que fue todo este año este año o dos años antes o dos años atrás haré esto está ahí les espero que sea aquí encontré una foto con todo ese equipo quiero conocer vagamente algunos de ellos por las caras que harry me envió así donde fuera esta vez un campamento en algún sitio extraño las ponen esos no hay tan puertas mucho menos puertas protegidas con mecanismos y quiere hacer el interior abrirlas de luego estamos en la comodidad cualquiera y tal vez haber decidido qué significa esto no me va a dar el escape y le doy todo el rato escape escape es para el menú vale está un grid derecho dos caminos bueno esto no parece un camino ay no qué es eso cuerpos ah el símbolo del agua contigo empieza que faltaba para abrir la puerta abrir el acceso a un manglar en el interior de la isla un río impide acceso al corazón de la isla única forma de cruzar es activar un extraño puente mecánico ahí se hace mucha molestia de manera gente dejada este lugar cuál es el símbolo del agua y cuando estoy cuando ya lo has hecho ah no no puedo está ahí el símbolo del agua pero no creo que sea todo agua sabes no ojo tenemos que ir aprendiendo cuáles significan todos los símbolos y luego probablemente sea algo así ya volveremos no creo que vaya a haber malos ni monstruos madre de dios está sufriendo el ordenador eh desde luego no esperaba no sé no se veía como una cosa súper madre mía no me separes caminos eh esto va a ser fuego esto es montaña a lo mejor a ver oh montaña no me gusta este suelo eh es que hay que mirarlo todo como se guarda la partida guarda la partida vale cualquier momento imagino vale vale bien uy oh ah vale no no puedo soy una señorita no puedo mojarme nunca piensas cuando ves tablas en mitad del del río o cosas así y dices que quién sería el primero que la puso y dijo sí así va bien sos una genia otra vez lo voy a dar todo el rato ya estoy empezando a temblar pensando en la de cosas que me voy a dejar porque no las he visto me ha generado paranoia de que tengo que mirarlo todo ah que cosas en todos lados hola o sea mucho estás deduciendo que esto significa pescado eh yo no yo llego aquí mira esta montaña vale no parece tan mega liante este sitio pero se ve súper bonito el juego tío razón está torturando a mi ordenador pero bueno como total siempre esto en youtube no lo ve nadie ah 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 menos mal que no he hecho directo de esto y esto va a ser el pájaro ¿verdad? oh my esto es tan hermoso me van a empezar a atacar eso es un grifo no me mientan a mi eh no parece haber nada mola como el agua es un conveniente un conveniente bloqueado de camino ah este va a ser el oh este va a ser el símbolo del pájaro ya lo das como por hecho imagínate si llegas aquí pero dibujas imagínate este juego pero dibujando como yo o sea a ver como yo dibujando como yo estando de pie con un con un lápiz en la mano de putísima pena el mismo juego pero dibujando fatal dark souls miano pues claro cuando estás de pie y estás apuntando cosas y palabras y textos y dibujos no te sale así sobre todo con colores ¿de dónde saca los colores señora? a ver se me nota que lo he hecho como dibujo pero que no que no tiene usted corolines por ahí oh ojo eh esto es bloqueado un bergantín un vedero y un barco ¿qué pone ahí? suma 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 sumatra 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 un tipo de referencia que no he pillado ah me caigo eso es el agua ¿hay algún orden? entiendo que ahora hay que abrir el puente por ahí no puedo ir ya las tenemos todas van a se sacrificaron a Ukotoa 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 brindino no way habéis escuchado esa canción usted lo ha relacionado con los con los 99 estos a ver vale pero algún tipo de orden montaña sol pez probamos ese ¿no? montaña sol pescado agua pajarotos agua uy no pajarotos ña 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 tiene que haber un orden let's think falta algo aquí a ver diario no dice nada no se termina aquí y las notas tampoco tienen nada primer puzzle a ver se va a quedar la vuelta se va a quedar la vuelta esto está todo visto ya esto tampoco si no la apuntas imagino que si no la apuntas en tu diario es paja de fondo habrá un orden habrá un orden pero 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 cuál no hay nada ahí ¿verdad? escrito espera 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 justo detrás va a haber un dibujo dibujinchi a ver el sol vale el sol los pájaros la montaña sol pájaro montaña agua pez sol pájaro montaña agua pez sol pájaro montaña agua pez te aplasta mueres muy lista eres tú esto me recuerda al ¿cómo se llama el juego ese de dibujar? escáner somber super turbio el juego ese flaun que estaba muerto el minero y tal super horrible o sea que bueno era a ver bueno yo que sé está bien ¿no? divide como por zonas lo he bloqueado 74 millas al este de Otahite 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 Ah me ha hecho daño el ledito una herida muy fea Besitos 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 Ok apenas hostia pues diría que es un hotel en Las Vegas tremendo pedrolo que habrá que meter ahí el camino a través de la jungla lleva un campamento abandonado en los restos de un antiguo poblado podría ser expedición de Harry un juego un juego igual que este pero cada vez que la chica toma notaciones de verdad pasas tiempo real viendo el boli dibujar o el lápiz y a mitad de esto te quedas sin lápiz y es que echas de sacapuntas y el momento te quedas sin lápiz y ya está se acabó el juego porque no puedes anotar nada más tienes que anotarlo tú a ver un poco de mal rollito que alta es esta caja o yo soy muy bajita o sea todo como muy alto sé que que soy bajita así oh a ver detonador después sigo aquí 95 pies eso es muy 9,5 pies esto es muy poquito de distancia de seguridad ancient hatch con puerta antigua pone algo detrás parece que alguien no te gustó muy poco Harry este chico suena bastante hópez 13 de julio del 34 viene a esta isla dejada de la mano de dios por unos pocos días llevo aquí casi dos semanas sin hacer nada a ese capullo rico abrir la compuerta en algún momento no voy a esperar si no sabrá todo como dice ascensor se mejor que dejes estudiar esta situación hemos tirado dinamita por una razón ahora hay que mirar detrás de todos los papeles ojo no puedo tirar uno rotar veo que no no sé cómo se juega a los dadicos estos que ojo se más me enseñó pero oh que es la loción capilar una T ta-a-a pone ahí no te ves aaa luz no puedo llevármelo o algo parece importante un espejo así costas apostolou dice portavoz de estados unidos manches de ave es notificar este esto es tu marido es de estados unidos en serio tu marido es costas este eres tu ah no es el tal costas este es otro señor este que no me fío que tenga que haber algo para el rollo el mejor doble acción de hollywood puta bueno cuantos profundos vamos a encontrar no creo que el juego esté hecho muy a que haya bichos en movimiento desde luego así que lo peor que vamos a pasar es como en todos los estados lobecraftianos descubrirás el verdadero final veremos a cazulo y moriremos de locura todas las historias cuentas de lobeca son iguales todos opa no está dividido eso en esa reunión dice que algún tipo de ritual previo se llevó a cabo allí fascinante las antiguas formaciones geométicas ahora que no son polines y para qué servían vale el cacharro este está ahí dentro esto no te lo has anotado no te parece importante Harry tuvo que intervenir en una discusión entre el diseño y el diseño de la articulación no me suponía eso parece asustado a las ruedas que se perdían hasta las ruinas hay un plan a espaldas de Harry para volar con puertas en un dinamita no te llevas la foto ah mira averigué si me necesito para abrir el puente pero loca solo bajar montaña de maripeses ahora tengo que cruzar el puente pero chica ¿cómo te has puesto a dibujar eso? o sea por favor que tiene que el es un nativo no es un what sino un who no lo sé ¿en serio? no me he visto una buena vista pero parece un secreto que nunca he visto ¿dagoon? ojalá estaba buscando a ver esa pared de white de white la que nos sepamos en la isla un hombre se liberó después y me fuera de ahí me trajo a la puerta de Papete sin hablar de una sola palabra porque me gusta como Yoko Taro porque me gusta el dinero vale mal rollo te gusta ese pozo son los muertos solo Harry se vio con el suyo yo creo ya es extraño por si que toda la expedición esté abandonada como para que vayas riéndote Harry eres un supersticioso Harry vaya probablemente estén muertos todos no hay nada en estas cajas dinamita ok pues tenemos varios caminos por ahí hay uno por aquí hay otro vamos voy a intentar ir siempre pegado como a la izquierda a la izquierda a la derecha pero pegada a algún sitio así no me pierdo nada porque ya me están entorando la paranoia vaya que contrariedad American Dynamics no hay nada Roy Frank creo que tendremos que terminar nuestra partida en otra vida aquí están jugando Full of a Kind Full House y Full of Kind ah vale vale es el es el es el póker Drayton Motors ¿te sentiaron a ver? Harry tuvo que intervenir en exclusión del diseño de todo mismo de la operación el hombre por eso está desestado de la ruina Harry Ranger Granger miembro de la expedición de Harry murió había un plan a espaldas de Harry para comportar con dinamita ah vale eso lo hemos leído bueno a ver no me jodas que el tipi este tiene cosas parece un tipi super genérico no se yo si me hiciste estar si me hiciste estar en la tienda médica en la alta meseta después de lo que pasó te voy a averiguar más sobre el pozo de Witt doctor de Witt el pozo mal ya veo yo que el pozo mal el pozo chungo tu familia muere de esto esta es la foto del otro aquí es donde estaba el bueno no la tenemos guardada pero aquí es donde estaba el el nativo ah y esto también lo hemos visto bueno this little fella a lo mejor es un dios sabes así que cállate la puta esto era la puerta de la otra estas estructuras mueren un huevo es basalto no lo se basalto es volcánico verdad vale no se que me dejo pero vaya algo me dejaré probablemente la pista de verdad importante para seguir avanzando en la trama joder porque lo tenéis súper bien montado eso es agua recogían agua ah no es que clipea las hierba mira ya estoy viendo peces no me gustan ya estoy viendo ismuth mal eh ya no mal mira lo que es un niño icor 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 uz 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 lodo limo mierda jajaja super confiada en ella he visto harry guardar restaurant de chicas para biblioteca ¿Es el tipi? Mira, esto engancha aquí. No parece que necesite el tipi para montarlo. Esto no. Se irá por ahí. A ver, vamos a suponer... Ah, espera. Vamos a suponer que esto engancha así. ¿Esto engancha así? Sí. Esto engancha... Sácate de ahí. ¿Esto engancha aquí? Sí. Esto engancha aquí. Sí, tampoco te lo has alejado mucho, ¿eh? Lo justo. Esto engancha... Esto engancha aquí. Aquí enganchará algo como esto. Aquí enganchará algo como esto. Aquí engancha esto. Aquí engancha esto. A cara de un señor. Un 6 y un 4 a la cara de tu retrato. Tienen las criaturas marinas. Con visión cada tiki. El honor de los símbolos importantes. Símbolos familiares. Una... Vale. Una tortuga. Un pescado. Una raya. Y... Cazulú. Este es un puto Cazulú. Directamente. Está siendo rompido de algo más. ¡Oh! Vale, como era el nuestro Arriba había esto Aquí había ojos Estos, sí Esta boca Y las tetillas estas ¿Es esto? A ver, la corona Con espinos, sí que parece esa ¿Los ojos no son esos? Ah, no Ah, no, sí que son Claro, sí que son, 100% ¿Los dientes? No, sí que está todo Sí que es el tiki, ¿no? No, no, sí que es el tiki ¿En qué te podías entrar, Harry? En todo momento es una tía Aceptar nuestro dinero Para la expedición Siempre hemos tenido Una buena relación Con su familia Y conseguimos este negocio Una oportunidad única y menos Necesitosa para esta parte Les vamos a lo mejor Nosotros en su viaje Se van a entrar a realizar Ojo Caleb Brown Sociedad este a la serpiente Esto sube Señor Everhart Sigo sin explicarme lo ocurrido Roy se vea también como usted Que esta sustancia negra Altivamente volátil Nunca he criado a Roy Cuando me dijo que tenía su permiso No volverá a ocurrir Es el que explotó Pero el tiki ¿El tiki este hace algo? Hay que abrirlo desde otro ángulo No, porque el ángulo es este El tiki está bien Mejor hay otro Más adelante Otro tiki de estos Tuma Hay algo que se supone Que tenga que estar viendo No estoy viendo No estoy viendo nada No, Roy se suicida Porque veo un Hemos avanzado ¿Qué vas a avanzar? ¿Qué vas a avanzar? ¿Cómo vas a avanzar? ¿No ha avanzado una mierda? ¿No ha llegado a la isla? ¿Qué has avanzado? ¿No ha avanzado nada? ¿Qué vas a avanzar? Puta ¿Esto para qué vale? Ahí va, Dios ¿Qué vas a avanzar? la verdad es que estoy ceca, pero no se que me ha encontrado la comunicación correcta lodo negro es que la palla de arena negra, le agarró algo al barco, era solo equipo indispensable en las armas tiene algo más el telescopio la carta la hemos anotado una otra vez el telescopio y un arco ha caído en la playa de arena negra esa esánica donde va a estar espantada esa expedición a ver, y esto podemos poner hasta como 3 vale, pero vale, supongamos que todavía no el tiki está bien puesto eso no me lo quitan a lo mejor no no sé ahí me queda más camino, ¿no? se puede, ah, no ah, sí me he asustado no parece nada segura esta escalera va a estar aquí la cueva triangular con el vaya pues sea lo que sea tiene que estar aquí hum a ver que tengo la tortuguita no, esto ya está hecho imagino que todo puzzle acaba en es que claro me hemos quedado porque el tiki está bien hecho espera, aquí no lo hemos visto todo, ¿verdad? objeto insertado es el mismo antiguo vale, ahí se pasa las ruinas uy, me están llamando espera un momento, perdón un segundo perdón vale vale a ver algo de aquí no tiene que ser algo de esto intento emular alguna de estas es que tiene que ser algo del telescopio pero aquí no hay más, ¿no? tengo algo el tiki la tortuga la carta esta pongo a ver lodo donde hay lodo cubriéndolo no sé ah, mira hay un el meter ¿qué coño mide el meter este? mira así se queda midiendo a ver imagino que hay que sacar una lente buena y el medidor nos dice algo mira esto nos baja oh ha bajado más ¿por qué? ah, pero no tendrá nada que ver el el será un agujero ¿verdad? baja baja al cero de vez en cuando pero aquí puedo llevarme la lente o algo no pero ¿qué hace? colocar colocar mierda en la lente sí, una lente me falta me falta una lente aquí tiene que haber algo me he dejado alguna pista eso es bastante evidente la pregunta es ¿cuál es la combinación perfecta? esto nada esto nada esto lore esto lore esto no funciona lo cual me extraña porque es igual ¿no? sí, el tiki está bien hecho la foto que es lo del lodo negro me tiré la piedra ah descubrió la piedra vale no sé vamos a volver no tampoco es que hay que hay mucho más de de ya claro pero eso no es da igual no tenemos esa roca los tiki los tikis vale hay más se lo he visto uno yo ajajá a ver cuál será cuál será de todos porque solo hemos encontrado un un este para colocar tiki no es que haya no es que haya muchos a ver está puesto está hecho este ah espera hay que hacerlos para que todos estén representados no claro eso es imposible o no si que debería ser imposible solo puede estar representado un tiki a la vez a ver corona ojos ojos de hueso este boca enfadadísima y manitas y este está representado si que se representan los cuatro este está igual y este está igual tendrá algo que ver espera cuál es el que tiene vale y si lo giro y si lo vuelvo a girar todo hacia la derecha una vez más nada ocurre sin duda los cuatro tiki están siendo representados hay alguno que tuviera la corona en la cabeza o algo así porque 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 hay una corona o sea una una esquirla de algo a ver la tortuga esta es la tortuga a ver el tiki que hay al lado claro porque solo hay un tiki no no es que aquí haya no es que haya un tiki dentro de cada cabaña y la otra la otra no tiene la otra es la que no tiene tiene tiki eh hijo de puta ya te pillo mamón hay que hacer el verdadero tótem vale a ver el tetita mira vamos a llamar brazos pulpo tetitas lengua vale entonces el tetitas es el tiburón tiburón tetitas no tengo que apuntar esto en algún modo tiburón tetitas aquí en este folio tiburón tetitas el tiburón tetitas vale te pillo esto está bien vale el tiburón tetitas tiburón tetitas tiburón tetitas tiburón tetitas eh eh tiburón tetitas raya raya lengua raya lengua raya lengua tiburón tetitas raya lengua pulpo 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 tentáculo bastante obvio y entonces aquí tendremos tortuga bracitos vale entonces que buena idea que chulo vale 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 todo cobra sentido al final yo me voy a sonar a raya debería cortar pero vamos a resolver este puzzle al menos ya que lo he pillado fíjate tú entonces habrá que armar el tiki que sea la combinación de todos de todos ellos a ver tenemos tortuga tiburón equivale a bracitos así que tiene que ser la corona de círculos eh 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 tiburón equivale a tetitas así que tienen que ser los ojos de de este eh raya equivale a lengua así que tiene que ser la lengua mira esta y pulpo equivale a tentáculos así que tiene que ser los tentáculos mierda que ha fallado a ver lo repaso tortuga ah espera lo he hecho mal tortuga bracitos ah este es bracitos vale es es la corona me he equivocado ojal el lodo este parece ser el chrino de un polinesio chieftain impresionante es un patrón jajaja 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 osea esto es un problema aparte esto no tiene nada que ver es un problema aparte es un misterio aparte yo no hice nada a lo mejor es volviendo lo mejor es volviendo luego porque de esto no sabemos nada hemos resuelto los tiquis tenemos la piedra pensaba que esto a lo mejor es que eso abre aquí yo creo que luego volveremos así que voy a colocar la piedra y yo creo que guardamos y lo dejamos está complicado lo de los tiquis me ha costado bueno pero yo confiado en que el juego iba a ser gráficamente más menos puntero la verdad mi ordenador no está para estas luchas dios el mando como timbla si pero y la guarrada esta de pegajosa que ay dios mira ni siquiera vamos a explorar vamos a guardar aquí y lo dejamos para la próxima ala de hecho autoguardado 21.01 que hora es 21.01 perfecto pues me ha sacado guarda aquí ala lo dejamos aquí un saludo a todos y hasta la próxima adiosito conmigo conmigo vamos a ver conmigo